Ay, pero ya no seas así, ni por qué no quieres ir a chapotear Bajo del mar, ay, pero vendo más tantito Voy a enseñarte un pescadito que al nada puede chifrar Y veas al pepinillo vanino contentando el universo submarino Pero no seas tan nerviosa, una vez has visto cosa más común Y verás al pepinillo marino contentando el universo submarino Y verás al pepinillo marino conquistando el universo submarino Y verás al pepinillo vanino Contemplando el universo submarino Y verás al pepinillo Conquistando el universo submarino Y verás al pepinillo Y verás al pepinillo Y verás al pepinillo Y verás al pepinillo